¿Qué fue lo que pasó en esa noche entre tú y yo? Tu vida bien pero tú te marchaste sin decir adiós Los únicos recuerdos son tu olor y tu pelo y tu dulzura Al besarme, dime cómo hago pa' olvidarte Y ahora que no te veo, veo, siento que me desespero Pero te busco pero nunca llego, llego, no logro encontrarte Y ahora que no te veo, veo, siento que me desespero Pero te busco pero nunca llego, llego, no logro encontrarte Quiero pedirle a una estrella que me devuelva con ella Para besarla más y más, más y más Quiero pedirle a una estrella que me diga dónde está ella Para besarla más y más, más y más Ya no sé dónde más buscarla He hecho mil intentos pero nada me cuadra Y no sé si está bien que aún la quiera ver Pero es que no puedo parar, baby Ya no sé dónde más buscarla He hecho mil intentos pero nada me cuadra Y no sé si está bien que aún la quiera ver Pero es que no puedo parar Pero es que no puedo parar